Se ha llegado el día que yo no quería Te vas de mi lado, me dices adiós Y va de nuevo en la raza del terreno para ti Se ha llegado el día que yo no quería Te vas de mi lado, me dices adiós Dos años de amarros y estar a tu lado Y al final de todo, de nada sirvió Y hoy que te vas, que te vaya bien, te deseo amor La verdad que es triste el primer adiós Cuanto me dolió La verdad que sí duele cariño Pues es muy triste el primer adiós Nunca olvidaré Aquellas promesas que te hice aquel día De amarte hasta que muera La verdad que es triste estar despedida Pero como duele el primer adiós Y hoy que te vas, que te vaya bien, te deseo amor La verdad que es triste el primer adiós Cuanto me dolió La verdad que sí duele cariño Pues es muy triste El primer adiós La verdad que es triste el primer adiós Que te vas, que te vaya bien, te deseo amor Y hoy que te vas, que te va bien, te deseo amor La verdad que es triste el primer adiós Y hoy que te vas, que te va bien, me dolió